Damián, perdoname que vuelva sobre esto porque me quedé... Dijiste la presidenta que para vos, en tu teoría, en tu reconstrucción de la investigación, no te quedan dudas de que Cristina ordenó que lo mataran a Nisman. Así es. A través de todos los sistemas de inteligencia que ella controlaba. Claro, en todos los recursos del Estado, por supuesto. Y obviamente... Esto también lo conecto con lo que ocurrió conmigo. Yo no separo las dos cosas. Recordemos que hubo una campaña impresionante desde el momento que Nisman presentó la denuncia hasta su muerte y a posteriori. Entonces hubo un esfuerzo enorme para tratar de encubrir. Creo que también, como dijeron antes, fue lo que ocurrió esa noche cuando intentaron plantar una escena de suicidio. Luego lo que ocurrió conmigo me hizo preguntarme varias veces cuál es el interés del gobierno de perseguir a un periodista. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué publicar los datos del vuelo? Cosas que se hizo una cadena de mando bien clara porque lo hicieron desde el despacho presidencial. Sí, desde la agencia oficial, Telam. Desde Telam y desde la cuenta oficial de la Casa Rosada. Claro, sí, también. Entonces fue algo bastante planificado y bien ordenado y bien pensado. Entonces no separo las cosas y para mí es todo parte de lo mismo que en definitiva, para resumir, mostraría un involucramiento por parte del gobierno que ocurrió con Nisman, sin dudas. Damián, ¿vos crees que hay elementos como para poder llegar a descubrir cómo y quién lo mató? Sí, yo creo que es cuestión de tiempo, de que alguien comience a hablar. Algunos ya lo hicieron, otros estimo que llevará tiempo, pero también pienso que hay dos factores que son claves en esto. Uno es la demanda social, es decir, la demanda por parte de la sociedad que tenga interés en que se esclarezca esto. Y después nuestro trabajo como periodistas, que depende de nosotros, porque que lo van a querer tapar todo, somos testigos de ello. Entonces también creo que depende en la fuerza y la iniciativa que nosotros llevemos adelante como periodistas. Vos sabés que para mí hay algo que es clave. Ahora se está debatiendo el tema de la reapertura de la causa, de la denuncia de Nisman, la que le provocó la muerte, que lo mataran. La denuncia por traición a la patria, Cristina, Timerman, Belía, Esteche y algunos otros personajes más. Ahora hay en debate sobre si se reabre o no se reabre esa causa, yo creo que se va a terminar reabriendo. Pero para mí es clave que eso se investigue, porque eso va a linkear directamente la posibilidad de esclarecimiento del asesinato. Sí, comparto totalmente lo que decís. Es cuestión de finalmente que la justicia o el juez que está a cargo de la causa o que va a reabrir la causa lleva adelante todas las medidas que algunas ya incluso ya las ordenó. Hay que ser pacientes, pero por lo menos pienso que avanzamos o que la causa avanzó en estos últimos días. Pero nuevamente, es un año y siete meses después. Es mucho tiempo. Muchísimo. Es muchísimo tiempo. Sobre todo, bueno, Nacho, ustedes en PPT mostraron lo que fue la escena después de la muerte de Nisman en el baño. Bueno, eso ya hace muy difícil la tarea de reconstruir la escena, por más de que traigas a los mejores expertos del mundo. Eso por un lado. Y por el otro también están las dificultades del sistema judicial argentino, que esperemos que no ocurra lo mismo que ocurrió con la causa de la AMIA, que pasaron más de 20 años. Damián, hay un personaje que a mí siempre me generó claros y oscuros. Yo no lo ubico fuera, sinceramente, de toda esta operación de la muerte de Nisman, que es Diego Lagomarsino. ¿Vos tenés la misma sensación como que en este eslabón de una cadena donde cada uno tenía que completar una función, Lagomarsino, está dentro de ese eslabón, cumplió una función y sabe más de lo que dice? Y pienso que está ocultando algo. Si bien al principio yo dudaba, después empecé a reflexionar pensando que obedece más a una estrategia judicial por parte de su abogado, que consiste en meter de toda la responsabilidad los hechos a Nisman. Y como Nisman está muerto y no se puede defender y no puede refutar o argumentar, esa táctica de tirarle todo a Nisman parece que está planeada por parte de su defensa, de su abogado. Estaba pensando algo, Damián, que lo planteó Fernando y vos también lo planteaste. ¿Era peor para el gobierno que Nisman llegara al Congreso de la Nación y a los tribunales de Comodoro Pi que apareciera muerto? Digo esto, ¿sabes por qué? Porque Soledad Castro Fernando, que es la secretaria de mayor confianza de Nisman, una mujer que estuvo trabajando con él hasta el último minuto, con comunicaciones telefónicas, con chat, y hasta ella lloró en la puerta de Lepar cuando no la dejaban entrar y cuando vio que las cosas venían mal. Las últimas comunicaciones que se pudieron reconstruir es que Nisman le dijo lo siguiente, mirá qué dato. Le dijo, Soledad, el lunes a la mañana, primero le dijo, el domingo te venís a trabajar al mediodía, acá vamos a trabajar todo el día, pero vos te vas a ir a dormir. ¿Por qué? Porque el lunes a la mañana vos te tenés que ir a Comodoro Pi, me venís a buscar a Lepar y nos vamos juntos al Congreso de la Nación. A ver, todo esto me parece que no es casual, es decir, a muchos les da la sensación que era preferible la muerte y no la denuncia internacional tanto en el Congreso como en los tribunales federales. Comparto lo que decís y también los indicios que mencionaste, pero también pienso que hay un tema que yo por lo menos no puedo separar, que es también, Nisman estaba investigando, de hecho, en cierta forma a Irán también, y la involucración iraní en el atentado de la AMIA. Entonces, teniendo en cuenta que hay un interés que es público en ese entonces entre el Estado argentino y el Estado de Irán, según Nisman, de cancelar las alertas rojas de Interpol y quitarlos de su responsabilidad por el atentado, pienso que también Irán podría tener un interés en que no aparezca con vida. Teniendo en cuenta el contexto más amplio de la política internacional, recordemos que era en plenas negociaciones del acuerdo nuclear entre las potencias con Irán. Entonces, tal vez eso podría, o esa denuncia que Nisman estaba llevando adelante, podría, según la perspectiva iraní, entorpecer las negociaciones para el acuerdo nuclear. ¿Qué más es lo que tenemos que hacer? ¿Qué más es lo que tenemos que hacer? No. No. No.